...a la senadora Sonia Rocha Costa del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley de Migración. Senador Neira, denle volumen por favor en su escaño. Sumarme a tan importante iniciativa, por favor. Senador Félix, que si le permite suscribir al senador Chón también, al senador Arechiga también, a la senadora Lorena también y a todos los que deseen hacer los avisos parlamentarios que recoja las firmas. Ahora sí, senadora. Gracias. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros senadores. El único estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Aristóteles. Hoy en día es de gran importancia conservar el vínculo familiar de todos y cada una de las personas, ya que lo anterior representa la unión de estas, los valores, las tradiciones y la cultura heredada en generación en generación. Por lo que es indispensable luchar y proteger dicha unidad. Como todos sabemos, es un orgullo ser parte de México, pues estoy segura que nuestro país es reconocido mundialmente por ser cálido y solidario. Además de que México es un símbolo de patriotismo alcanzado mediante tradiciones, colores, cultura que rodea a todos los habitantes, a todos los mexicanos. Por lo anterior, sabemos que el ser parte de México como ciudadano nos da derechos y también nos da obligaciones en nuestro país. Solo en el 2010, 12.377 extranjeros ahora son mexicanos. Decidieron ser parte de México, son parte de todos nosotros, de nuestra población que lucha día a día para poner en alto el nombre de México. Son parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y lo decidieron voluntariamente. Pero actualmente no existe la forma de garantizar que la unidad familiar pertenezca dentro de este país, ya que la ley de migración hace una importante distinción. En el artículo 54, donde establece únicamente que los ascendientes y descendientes en segundo grado, en línea recta, de los mexicanos por nacimiento pueden adquirir una residencia permanente. Dejando a un lado a los mismos familiares de los mexicanos por naturalización. Debemos recordar que los nacionales quienes decidieron adquirir la nacionalidad mexicana cumplieron todos los requisitos establecidos en la ley de nacionalidad, entre ellos renunciar a otra nacionalidad para poder ser mexicanos. Por lo cual, no existe una razón objetiva y razonable para hacer la distinción entre nacionales por nacimiento y nacionales por naturalizados. Al seguir creando dicha distinción, además de lo anterior expuesto, estamos vulnerando nuestro máximo ordenamiento jurídico en su artículo primero, el cual establece que queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o racial. Por lo anterior, propongo ante ustedes la iniciativa de reforma al artículo 54, fracción séptima de la ley de migración, para que en su fracción séptima quede de la siguiente manera. Artículo 54. Otorgará la condición de residente permanente al extranjero que se ubique de cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción séptima. Por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento o por naturalización. Por lo anterior expuesto, les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, senadora Sonia Rocha. Túnez a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.